Queridos hermanos, en Cristo, en la Cota de los otros, qué gusto comunicarme con ustedes, aunque sea en esta forma. Reciba un calentoso saludo de parte de su iglesia hermana en Nicaragua, de nuestra literaria de Francia. Nos sentimos muy honrados y muy felices de tener esta relación tan linda, tan hermosa y tan activa con ustedes. Gracias por ser tan buenos. Gracias por lo que ustedes hacen y que nuestro Señor nos manda, mirar a los más pequeños con amor, con cariño, y eso es lo que sentimos de ustedes. De todo corazón les deseo, queridos hermanos, que en su asamblea tomen las decisiones que sean para mí, que ustedes, que su iglesia, que el pueblo norteamericano, y sobre todo, que sean para el Señor. Con amor, con victoria, con Dios.